El Partido Popular inicia los pasos para la convocatoria de un congreso extraordinario en el que decidir el futuro del partido. La decisión se anunciaba ayer tarde como uno de los temas a abordar en la Junta Directiva Nacional prevista para el próximo martes 1 de marzo, convocada por el hasta ahora líder de esta formación que abandona el Congreso de los Diputados. En medio de esta crisis interna se han conocido diferentes dimisiones y una oleada de dirigentes solicitando la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. En la provincia de Cádiz, el presidente de los populares, Bruno García, ha pedido la celebración de este cónclave a ver necesario que el diálogo sea la base. Así, ha expresado que la realización del congreso debe ser lo más inmediato posible a fin de ofrecer una alternativa real a los españoles.